La discusión de nosotros que es que se comentó que no más bolsa, que estuvimos viendo en el gobierno pasado todos los ataques que hubo a la legislatura pasada por haber aprobado esta responsabilización y yo creo que son cosas incongruentes. Cuando se dice una cosa, sin embargo, se está haciendo lo mismo que se hizo en la pasada, cuando se dice que ya no vamos a estar igual. Sin embargo, estamos viendo que es promisorio. Como también, dentro de los rubros que vivan hay un gasto de un poquito más de 5 millones y medio en cuestión de gastos de celulares, como también el gobernador ha comentado que él no está en acuerdo con tanto celular que existía y tengo entendido que él dice que nada más puede existir alrededor de 10 millones. Sin embargo, el gasto de los clientes es de 5 millones y medio, 5 millones 600 mil pesos. Estoy hablando de todas las dependencias, no de solo una. Y todo eso es lo que estamos analizando, es lo que estamos viendo. Y mantenerse esta situación de la responsabilización va a ir en contra. Sí, sí, nosotros no podemos aprobar una responsabilización, aunque sea de mil millones de pesos. Gracias.